Se dice una eminencia en la medicina y bueno, pues fue localizada sin vida en un automóvil. Las 8 con 6 minutos nos vamos directamente hasta el Pinavete, esta mina, Magda Guardiola, nuestra compañera que ha estado al pie del cañón desde hace ya varios días, Magda. Pues las noticias no se modifican mucho. Primero fue el riesgo del agua, intentaron sacar el agua, creo que va avanzando todo ello. Primero, luego fueron los hallazgos maderos y toda la cantidad de escombros que localizaron que impedía que se pudieran llegar las brigadas hasta el fondo de la mina. Ahora son los gases que de ahí se emanan y las cosas se complican, pasan las horas, pasan los días y no tenemos claridad de la situación de los 10 mineros. Magda, te saludo, te abrazo, buenos días. Enrique, perdóname, Jaime, muy buenos días. Estamos en vivo, obviamente, y ya son muchos días, como bien lo comentas. No entendemos, mi querida Magda. Estamos un poquito cansados, pero eso no nos quita de estar aquí. Y como bien lo comentabas, las complicaciones continúan. Ayer se registró una lluvia alrededor de las 18 horas aquí, justo en el predio en el Pinavete, aquí en la Villa de Agujita, y pues esta lluvia complicó las labores de rescate, en principio porque tuvieron que detener, aunque sea momentáneamente, pero se tuvieron que detener las labores de búsqueda y localización, principalmente para evitar riesgos para las personas que están como voluntarios, como rescatistas trabajando en esto. Y bueno, pues de acuerdo a familiares de estos 10 mineros que ya cumplen hoy 10 días atrapados en estos, en este pozo de carbón, bueno, pues el nivel de agua subió de nuevo, subió tres metros. Probablemente no es la medida que se tenía desde un principio, pero al final de cuentas esto es una complicación para las labores de rescate. Y bueno, comentarte a ti y al auditorio que es cierto, no han podido avanzar mucho, y así lo decía ayer la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Ella reconoció que no se ha avanzado en lo que en realidad es el rescate. Lograron descender los niveles de agua hasta el día 9, era como una de las principales complicaciones cuando lo logran hacer y llegan al fondo de este pozo, que es aproximadamente 60 metros al interior de la tierra. Bueno, pues con lo que se encuentran es con escombros, esto en la entrada de lo que es una gruta, lo que es un túnel de 120 metros aproximadamente de longitud y este pozo, ¿no? Y bueno, estos escombros ayer por la noche nos dieron a conocer que se había retirado malla, polines, malla electrosoldada, polines de madera y 60 metros de manguera que estaban atorados, además de los residuos que, bueno, pues son los lodos, carbón, piedra, que están al interior de estos túneles, de estos cañones que les llaman los trabajadores mineros. Y bueno, pues esto va a seguir siendo una complicación porque hasta que no se retire todo esto, un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional con rescatistas podrán descender y entonces determinar las condiciones de estos cañones, de estos túneles, para ver si se puede continuar, si no van a tener que repetir la medida de estar limpiando y cimentando paredes y techo para poder ir avanzando hasta localizar algún punto en donde puedan estar estos trabajadores atrapados. La esperanza continúa en una posible bolsa de aire que pudiera estar pues permanente desde el día del accidente, desde hace ya 10 días y que con esto ellos hayan estado suministrando aire, no sé, algo que pueda mantenerlos ahí con vida, Jaime. Sí, ese es el gran tema, Magda, porque ni siquiera sabemos las condiciones en las cuales se encuentran, ni siquiera como en otros casos y en otros hechos también muy lamentables y que han sido muy mediáticos, se logró en algún momento tener contacto de vida con alguno de los mineros y este esfuerzo de localizarlos y de sacarlos con bien, pues se hizo, se realizó, se invirtió mucho, se llevó infraestructura, el hecho de lo que sucedió hace ya algunos años en Chile, lo que ha ocurrido en minas de China, pero aquí no sabemos ni siquiera si se encuentran con vida, Magda. Sí, así es y bueno, dentro de las complicaciones también se encuentra el tema del gas. Exacto. No había aparecido complicaciones con esto y hasta ayer pues ya se sintieron los niveles de gas, tuvieron que hacer mediciones cada media hora a lo largo del día, probablemente esto se vaya a continuar a partir de ahí porque bueno, pues ya es un punto más al interior de este pozo y bueno, aquí ya se topan con este gas, es el gas grisú, es un gas que desprende el carbón y que es tóxico, bueno, pues ha sido causa de explosiones y de otras tragedias también aquí en la erosión carbonífera. Que era a lo que le atribuían lo que había pasado en pasta de conchos, la no manipulación correcta del gas grisú que había sucedido con esta explosión que acabó con la vida de más de 60 mineros. Magda, regresamos más adelante contigo esperando encontrar información que nos aliente sobre el rescate de los mineros. Cuídate mucho Magda, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Vamos a la pausa comercial con nuestra compañera Magda Guardiola directamente desde el Pinavete en la Agujita, allá en Sabinas, en Coahuila. La pausa es muy breve, regresamos para platicar más de lo que está ocurriendo, un hecho de violencia en la capital de la República Mexicana hace unos minutos, cobra la vida de tres personas, una balacera, allá en el oriente de la ciudad, en Iztapalapa.